Papi, acá estamos la gente al cáncer, los grandes de la historia, anticabros. O cabros chupapingas. Son cabros que se creen mamones. Tienen que correr hasta los huiles. Aquí en la pinta, gallina conchet, tu madre, ¿por qué no bajas a borrarlo? Ahora te cagas de miedo, ¿no? No es nada, al cáncer toda la vida. Tú tienes que comprender que estos hombres tienen que juntarse por lo menos unos 100, 150. Para venir acá al barrio. Oh, mira, gallina conchet, tu madre, esto nunca vas a borrar. Yo he visto conchet, maquina. A ese conchet, maquina, clicker, cualquier día lo voy a chupar, me voy a chupar. Se vino a otra lacra, vamos a franquitos, parece una huevada. Es que, mucho vender helado, mucho vender, mucho pedalear la bicicleta de helado, gasta. Ya, está, podrido. Dedicado pa'l chupapingue clicker. Ese nada más, ese triste payaso, que lloro por una germa todavía. Te voy a contar. Que lloro de calzo, me voy a chupar, me arrodilla, me arrodilla. Perdóname, perdóname, perdóname. No, perdóname, cabrón que chasmar los quilles, los buitres, los adispondes, la trinchera. Eso, chasmarco, que... Nunca pueden venir acá, nunca, no pueden. Puta, acá vienen todos, si no le llaman apoyo, puto, todo. No, tiene que venir un pueblo para destrozar esta pinta, compadre. Alcance toda la vida. Pasión, compadre. ¿Sabe quiénes somos? Los únicos. Así es que le has tirado grasas. Los mongol de mierda, mira cómo está hoy, Dios, de esas grasas, pa' vos. Debes aprender a estampar, tarado de mierda. Ella dice que sabe borrada, tarado. Solamente la cance, no la borra. La caja, la caja, el líquido cargillito se la ha metido acá. ¿Cuándo pueden? Cabrón, puta, no se lo alcance, pedo. Somos pocos, ¿qué era eso? ¿Cuándo no? Somos pocos, pero suficientes, pedo, puta madre. Siempre, habla, hablan los únicos que pueden hablar. Siempre que vienen temprano, vienen a la gente. ¿Qué, chucha, quiere que vayamos a bajar de tu barrio? Porque ya no bajas. La gallina con che, tu madre. Tienen que bajar en banda, pues, en esta pinta. Vienen y se paran en el cerro. Somos malos, dicen, p***, acá nos vemos. Y que baje el pecho, no, pues son cabros, pedo. Esos son, pedo. Corretean, corretean, chibolos, t***. Es de gallina, pensando, qué cabros. Diciendo que se voltee, que me chupe la pinga, que me dé dos bolos, pedo. Ya gallina con che, tu madre, tu terror, o p***. ¿Cuándo bajas? ¡Alcanza, mamá, mira! ¡30 años! Alcanza, ilegales rumbo a los 15 años con che, tu madre. ¡Ya verá!